Ya nos encontramos en la costa atlántica bonaerense donde vamos a estar visitando una de sus joyas. Vamos a estar conociendo Santa Teresita y todo lo lindo que tiene para conocer en sus alrededores. Si estás planeando tus próximas vacaciones de verano o simplemente una escapada en algún fin de semana largo, no te podés perder este video. ¡Comenzamos! Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal, en Loco por las Millas. Como les comentaba, ya nos encontramos en Santa Teresita, un lugar muy lindo para visitar. Vamos a estar pasando acá unos tres días donde obviamente vamos a estar visitando algunos de los lugares más lindos. Vamos a estar disfrutando mucho de esta playa. La verdad que mientras se me viene un poquito el agua arriba, espero no mojarme los pies. Estamos en vacaciones de invierno y la verdad que toca un día soleado así, prácticamente sin ninguna nube. Que esté rondando los 18 o 19 grados, la verdad que es toda una bendición. Así que bueno, vamos a estar disfrutando. Ahora estamos caminando acá un ratito. Recién terminamos de llegar, dejamos el auto en el hotel, nos vinimos rápidamente para la playa. Y bueno, ahora seguramente vamos a ir a comer algo y ya por la tarde volveremos para la playa. Más a instalarnos un tiempito, los chicos trajeron la pelota para jugar. Así que bueno, vamos a estar disfrutando de un día maravilloso. Santa Teresita está ubicada en la costa atlántica bonaerense a una distancia de 344 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Comenzamos nuestro recorrido por las hermosas playas de Santa Teresita. Esta ciudad es muy conocida por sus amplias playas de arena y su ambiente familiar. Aquí se pueden disfrutar de actividades acuáticas como el surf, paseos en kayak y por supuesto relajarse bajo el sol. Sobre la avenida Costanera se encuentra la feria artesanal. Aquí podrán comprar todo tipo de productos locales y artesanías para llevarse un recuerdo de su visita. Pasamos un ratito por el hotel para luego seguir disfrutando del maravilloso día. Bueno, y siendo las 3 de la tarde más o menos salió planazo. Nos vinimos para la playa, pasamos a comprar unas empanaditas, jamón y queso, carne. Y bueno, a disfrutar acá del día. Los chicos están acá con la pelota. Bueno, ahora pararon para comer, pero ahí está Diego, que está con la pelota. Estuvieron jugando un ratito a la pelota y bueno, ahora ya paramos para comer. La verdad que el día está espectacular. No se puede creer que en vacaciones de invierno tener un día así de 18, 19 grados. Ahora hay una mínima abrisita. ¿Qué pasó, Tiago? ¿Una abeja? Estaba ahí Tiago sacudiendose, casi sale corriendo. No sé qué le pasó. Así que bueno, nos estamos acá divirtiendo. La verdad que día espectacular. Estuvimos varias horas disfrutando de la tranquilidad de la playa. Los chicos no pararon un solo segundo de jugar a la pelota y en algunas ocasiones también nos sumamos los grandes a la diversión. Después de la playa nos fuimos a dejar ahí la reposera, dejamos el equipo de mate y bueno, nos vinimos ahora a caminar acá por la costanera. Estamos llegando a una de las fotos más icónicas que tiene la costa bonaerense. Ya al atardecer y cuando comenzaba a caer el sol, salimos a caminar por el paseo costanero, que es un lugar perfecto para terminar nuestro día disfrutando de una caminata junto al mar. Bien tempranito comenzando un nuevo día para disfrutar de un día maravilloso. Está un poquito más fresco que en el día de ayer. Está haciendo ahora unos 8 o 9 grados, pronosticado unos 13 de máxima. Pero la verdad que un día soleado así en pleno invierno, la verdad que es espectacular. Hemos desayunado bien tempranito y bueno, ya agarramos ruta. Nos hemos venido en este caso, hemos agarrado la ruta 11 en dirección a San Clemente. Poquito después de las toninas, estamos acá en un lugar que vamos a estar disfrutando con los chicos. Acá atrás mío estamos viendo un dinosaurio que no está vivo, le aclaro a la SU para que no haga ninguna pregunta en el video. Pero bueno, acá hay distintos juegos para realizar, se llama Costa Salvaje. Y bueno, obviamente siempre hay que buscar alguna actividad para que los chicos se diviertan. El parque temático Costa Salvaje es un destino recreativo ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. El parque combina la belleza natural de la región costera con atracciones diseñadas para toda la familia. El parque cuenta con diferentes actividades. Podrán disfrutar de una emocionante tirolesa, cruzar un puente colgante que ofrece una hermosa vista panorámica del parque, caminar por los diferentes senderos rodeados de la naturaleza y visitar una pequeña granja donde los más pequeños pueden interactuar con diferentes animalitos. El parque también ofrece espacios para picnic y áreas de descanso, lo que lo convierte en un lugar perfecto para pasar el día en contacto con la naturaleza. Durante la temporada de verano se puede disfrutar de la plaza húmeda que tiene diferentes juegos de agua. Bueno Roxana, llegó el momento del fútbol, así que ahí erró sacando fotitos para subir a Instagram. Bueno vamos, fútbol con los chicos, a ver, a ver quién se consagra campeón. No, 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 no vale eso. Es trampa, es trampa, es trampa eso. No ya habías pateado, ya tienes dos tiros. Dos tiros y una mano, es un penal. Bien Kisi, mirá. Bueno y ahora estamos acá jugando el fútbol, a ver Tiago, vamos. Ahí Tiago va a patear. Es buena, eh. Es buena, es buena, queda un tiro más. Después los chicos estuvieron jugando un rato al golfito y terminaron jugando con el ajedrez gigante. El parque cuenta con una atracción muy destacada, Tierra de Dinos. Este recorrido te transporta a la era prehistórica, donde podrás caminar entre réplicas a escala real de diferentes especies de dinosaurios. Las figuras están diseñadas para parecer realistas y permiten a los visitantes aprender sobre estas criaturas extintas a través de los distintos paneles informativos. A lo largo del paseo encontrarán información sobre cada especie de dinosaurio, incluyendo datos sobre su tamaño, hábitat y comportamiento. Estamos viendo acá, ¿cuáles son estos, Tisi? Los veloces gatos. ¿Y cuál es la característica especial que tienen? Que son veloces. Son muy veloces, muy bien, Tisi. El paseo de los dinosaurios es una experiencia fascinante que conviene entretenimiento y educación, haciéndolo perfecto para toda la familia. Bueno, y al final hubo un cambio de planes, Ro. Sí, a la playa hay que disfrutar. A la playa a disfrutar. La verdad que se puso lindo, el día estaba hermoso. Bueno, la temperatura, calculo yo que debe estar haciendo unos 15 grados ahora. Así que bueno, después del parque de aventuras, nos fuimos a dar una vueltita por Costa del Este y vimos que estaba para playa. Así que vinimos, dejamos el auto, compramos unos sanguchitos y a comer a la playa. Bueno, y ahora sí, siendo las 5 de la tarde, ya el sol ha empezado a bajar y la verdad que seguimos acá, espectacular. Obviamente hoy hay un poquito más de viento, se siente un poquito el frío acá. Ayer la verdad que estábamos espectacular. Pero bueno, estar en invierno, poder estar disfrutando de unos días de vacaciones en la playa, la verdad que es espectacular. Hemos cambiado ligeramente todo lo que estaba planificado. Teníamos previsto ir también para las Toninas, ir a hacer el laberinto en las Toninas. Pero bueno, la verdad, en este tipo de viajes nos permitimos ser un poquito más... Mientras los chicos y Roxana están jugando acá al fútbol, miren acá, ahí se los ven. Están ahí, casi me la tiran a mi señora. Este tipo de viajes nos permitimos ser bastante más flexibles que por ahí, que en otros. Después de la playita, estuvimos ahí un ratito en la sala de juegos con los chicos, divirtiéndonos. Y bueno, ahora ya salimos a tomar un cafecito con algo calientito, con algo... Algo vamos a acompañar. Estamos yendo, tenemos una van acá en la esquina del hotel, así que bueno, ¡vamos! Y ahora, Tiagi, ¿para dónde vamos? Y a comer. Ahora vamos a comer, estamos yendo a una parrillita acá, dos cuadras, que nos recomendaron. Y bueno, después de la parrillita, ¿para dónde vamos, Tiago? A los juegos. Para allá enfrente vamos a tener que ir, hay uno acá, otro en otra cuadra. Y bueno, vamos a tener que ir, porque si no nos vamos a quedar sin hijos. La verdad que están los dos más grandes, están muy emocionados. Y el chiquitín desde que llegamos, ya cuando pasamos por acá, que íbamos en el auto, que recién llegábamos, estaba allá que quería venir a los jueguitos. Así que comemos algo rico y venimos para acá. Ahora vamos a ir con los chicos a los autistas chocadores, así que nos vamos a divertir un poquito. Ahí lo chocó, Tiago. Jugar en familia a los autos chocadores es una experiencia llena de risas y emoción, donde por un momento todos volvemos a ser niños. La adrenalina de esquivar y chocar suavemente, mientras los gritos y las carcajadas se mezclan con la música del parque, crea un ambiente de pura diversión. De esta manera, a pura risa y diversión, terminamos la noche para ir a descansar. Y lo bueno, se termina rápido y ya tenemos que volver para Casita. La verdad que hemos pasado unos días realmente hermosos, hemos descansado mucho, hemos disfrutado mucho. No hemos hecho todo lo que teníamos previsto, es una realidad. La verdad que teníamos previsto visitar algunos otros lugares también, pero bueno, esto, la playa, la verdad que nos absorbió por completo. Teníamos previsto ir para San Clemente del Tuyú, ver si íbamos para el lado de las Termas, que finalmente no lo terminamos haciendo. Hay otro lugar muy cerca que es Mundo Marino, que por ahí mucha gente que viene para estos lados va a visitar. La verdad que no fue nuestra intención visitarlo en esta ocasión. Tenemos un video publicado de Acuarium, de Acuarium Mar del Plata, de hace algunos años, y bueno, es un video que generó mucha controversia. Y la verdad que nosotros lo único que hacemos es difundir lugares turísticos. Eso no quiere decir que estemos a favor o en contra de algo de lo que visitamos, pero bueno, generó mucha controversia, entonces directamente decidimos no hacerlo. También si vienen para estos lados, tienen obviamente Costa del Este, que está muy cerquita, San Bernardo, está la Plaza de la Familia en San Bernardo, que nos han comentado que era muy lindo. Pero bueno, fue un viaje totalmente distinto, donde únicamente hemos hecho las cosas que querían hacer los chicos. Si te gustó el video, no te olvides de... Dejarnos tu like y suscribirte al canal. Y dejarnos un comentario de lo que más te gustó de todo nuestro recorrido. ¡Chau!